Canal 6 TV Los trabajos de creación de banquetas y guarniciones que el municipio de Los Reyes La Paz realiza sobre la avenida Puebla han causado enojo a los vecinos y automovilistas que cruzan por la zona, esto debido a los cierres de la vialidad que se realizan para el avance de los trabajos. Por su parte, el jefe de construcción de obras de Odapas en Los Reyes La Paz señaló que los trabajos que se realizan son para el beneficio de la gente. Yo únicamente pido conciencia para la gente que en cierto momento siente afectada la vialidad pues que tengan un poquito de conciencia y que vean que esto es para mejorar los servicios, que exista menos afectación. Sin embargo, las personas están inconformes por la tardanza de las obras que se hacen en el lugar ya que el tráfico vehicular se ve afectado con la reducción de carriles. Además, el material de la obra se encuentra a un lado de la calle. Es un peligro para uno, de bicicletas unos van y otros vienen. Y con sus niños, imagínate, como ahorita ves, como pasan. Ahorita es poco lo que pasan los carros, pero en las mañanas que pasan, va a irse a trabajar así. Las personas que pasan por la avenida Puebla señalaron que se tienen que retirar los escombros de las obras ya que han pasado un mes y no se han terminado los trabajos. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.